buenas noches qué tal cómo está mejor ni pregunta la pregunta cuéntenme cuál es su nombre señor perdón julio dígame julio qué es lo que está pasando y bueno la verdad se ahogó su niño no 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 yo me encontraba trabajando y el día siempre de que nada trabajando ahí en el patio ahí él me seguía y lamentablemente ahí está la piscina no se fíjense que la verdad que no podemos hacer nada por él ya cuando regresé a ver carlos ya él ya estaba amblosando yo me siento 13 porque la verdad que no esperaba la muerte de mi hijo así lamentablemente pues y hoy qué vamos a hacer ya tenía a subir 2 años y lamentablemente y después aquí tenemos salud y peluche nos nos aviso y pues cómo está la situación Hola, ¿qué tal? Dos muchachos, ellos llegaron a mi casa, entonces llegaron a decirme que si podíamos venir a grabar hasta por acá, entonces le llamamos a Romario y así por eso venimos y andamos hasta por acá, porque si es un poco retirado. Lo que parece es que aquí nos salió la coscóa de Poza Verde, entonces ella nos dijo que necesitaban ayuda económica, entonces nosotros somos un medio de comunicación para que transmitimos esto y hay mucha gente que nos ve y por situaciones así hay mucha gente que nos ayuda también, entonces por eso nos buscó ella, porque aquí hay que pagar gastos funerarios, entonces en este momento yo no sé cuánto ustedes deben, entonces eso es algo que ustedes no tienen que decir a nosotros, por si ustedes no habían comprado la caja como yo les dije a ella, nosotros tenemos una funeraria allá que siempre nos apoya también, y le gustaron, pero como ustedes ya buscaron una funeraria, entonces es la ayuda que ellos, o sea que nos dijo a ella, económicamente, así es lo que se pueda, entonces así como yo y así como muchas personas que nos ven allá, no le voy a preguntar mucho a ella, porque se ve el dolor que ella siente en su corazón, entonces es apoyar a esta familia, aquí pues apenas el comienzo de esto. Esto no es en el jabalí, esto es en el reparo, estamos lejos del jabalí, por si miran algo desconocido ahí abajo. Entonces lo que necesitamos ahorita es que nos ayuden con estas familias, para que ellos puedan salir adelante, y así como yo también en el Patria Canal siempre apoyamos también aquí a ellos en este momento, por eso quiero que nos expliquen cuánto tienen de gasto en la funeraria, entonces es algo que yo les puedo apoyar en este momento, mientras que si otras personas nos ven y nos ayudan también para otra cosita, porque no solo estos gastos hay, hay muchos gastos también. Bueno, dígame señorón, cuánto es lo que le cobró la funeraria, cuánto tienen, qué es lo que deben, fíjese que los que le cobró la funeraria fueron dos mil setecientos, cuánto, dos mil setecientos, dos mil setecientos, así es. ¿De esos dos mil setecientos ya ganaron algo o? No, todavía no. ¿Nada? No, todavía no, todavía no. ¿Qué funerario tiene? Es la, la de él, la campo. ¿Cuál es la de esos? O sea que él puso todo esto y... ¿Ustedes dónde vienen? ¿Aquí en este lugar? Sí. 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 Bueno, son dos mil setecientos lo que, lo que cobró la funeraria. ¿Al niño no la han... Ahí quedó la han traído. ¿Al niño no la han traído? No han traído al niño. No, todavía no. Entonces, lo único que nos toca es que nosotros apoyamos de esta manera. Porque mira el dolor de... El dolor de madre va. Pasen adelante. ¿Dónde vive usted? Aquí. Va a acompañar. ¿Qué nos puede acompañar para...? Véngase para allá. Véngase a sentarse, doña Marina. Siéntese aquí. Bueno, con permiso. Bueno, ellos somos... Una casita humildita que ellos viven, miren. Pobremente aquí, ¿ves? ¿Pueden encender la luz? A ver. A ver. Me imagino que debe tener luz acá. A ver dónde prenden esta luz aquí. Esta gente no tiene luz. Bueno. Vamos a grabar ahí un poquito más o menos. Sí, miren. A ver dónde tienen el apagador. Aquí tienen un tomacorriente y... Un ventilador. No, yo creo que no tienen luz aquí. No, yo creo que no, pues. Ah, mira, ellos viven pobremente. Hay luz. No tiene luz. Está bien. No tenga pena. Bien, ahí está la luz. Por los ángulos grandes. Los tiene. Ahí está. Ahí está. Pobrecitos aquí. Pobrecitos aquí. Pobrecitos. Lucha. Ahí está. Torqueando ella, miren. Para poder mantener esos nietecitos. Porque es madre soltera, más que todo. La muchacha, la mamá, el bebé. Y entonces... Es... La gente que se conduela de ellos. Va a tener una suayudita. Paso y pasito. O sea que en este cuartito... Mira este cuartito, ellos viven aquí. Y estos son pobresitos. Sí. ¿Cuál es la foto de su nietecito? Foto del nene. No, no son esos. No es él, no. No, son un bebé. Almanac y dos. Bien, él es. Bien, él es. Bien, él es. Dos. Dos años. Dos años. Solo quíteme la... Ahí está. Ahí está. Así se puede enfocar mejor. Bueno, ahí está el niño. Es el que está ahí. Es el canchito. Bueno, si lo pueden apreciar mejor. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Es el niño. ¿Este es el espacio de ustedes? Sí. Ahí está. ¿Cómo se llamaba su nietecito? Se llama Robinson Alexander. Carrera. Estrada. Es nieto. Es nieto. ¿Y la mamá? Sí. Ella se llama Jamie. ¿No está aquí? No, no está aquí. No, no está aquí. Anda ya en vueltas. Ella se llama Jamie. Estrada. O sea que sí es bastante complicado en el lugar que viven, va, porque es un espacio de... Esta gente aquí sufren. Estos pobres sufren. Estos pobres sufren. Porque como... Él no puede trabajar. Porque mira estos chencos ahí de sus canillas. La mano le impide para trabajar. Sí. Ahí sí que sufren. Bueno, en este caso. ¿Cuánto tiempo ya va a estar niño? 8 minutos, 10 y medio. Por lo visto, no está claro. Para ver bien todo. Pero podemos venir otro día. Pero podemos venir otro día. Más tarde. Para tomar un video aquí a ellos. Para que la gente vea cómo viven ellos. Sí. Entonces, en este caso, pues, puede haber muchas personas que nos puedan ayudar. Sí. Tanto económicamente, lo que sea aquí es bienvenido todo lo que venga. Lo que sea. Entonces, en este momento, como es algo que se tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, nosotros le vamos a ayudar con lo que es la funeraria. Porque... Es algo que... Es... Me nace a mí el corazón, va... De ayudar. Entonces... Ya lo demás, pues, si ha habido otra persona y quiere ayudarnos también con ellos. Vamos a venir otro día a grabar ese video. Un video más. Para que déjamos a conocer más bien a Casita. Sí. Sí. Se les agradecen mucho. Sí. Se les agradecen mucho. Se les agradecen mucho. Sí. Sí. Se les bendiga a esa gente. Que se conduele de ellos aquí, ¿verdad? Y a ustedes también. Que Dios ande con ustedes donde quiera que ustedes anden. ¿Verdad? Se les agradecen mucho. Porque si ellos lo necesitan, están en... Sí, por eso la mayoría. Por el penal, por el penal. De cada día. Sí, ya pobrecitas andan allá cachándose la vida. Andaban allá torteando. Miren. Miren lo que les va a suceder. A las cosas mías, ahí voy con mis hijos. Y con ella. Sí, que los llevas allá a la poza verde. Van allá a poder para... Ya, ya, ya. De esta hora, todavía estamos allá. Al mucho momento ya venimos llegando. Ajá. ¿En qué piscina le pasó al niño eso? ¿En qué piscina le pasó al niño eso? Es una de... Ahí tengo hijos de poza verde. No se sabe cómo se llaman. O sea, don Beto. Don Beto. Ah, dijo. ¿Por quién iba al niño eso? Buenas. ¿Por quién iba al niño? Yo andaba barriendo. Como el coño que estaba abajo en la piscina. Yo andaba barriendo. Ah. ¿Usted andaba trabajando? Sí, andaba trabajando. ¿Y él lo siguió? Él me seguía todas las veces. Ah. Y desde hoy. En lo que yo fui a agotar un bote de basura. Ajá. Él se me escurrió como dos cinco días. Y ya estaba flotando. O sea, que no andaban paseando ni nada. Ah. Es que la señora ahí tiene su tortillería. O sea, que usted trabaja de limpiar allá la piscina. Ajá. Ganándose la vida andaba. Sí. Y eso va a suceder eso. Sí. Yo no esperaba. Yo no esperaba. Nunca esperaba una cosa. Es cierto. Es muy chiquito verdad que tan lindo que estaba. Ay. Es un niño. Es un niño. Y va el dolor de madre, de abuelo. Es su abuelo. Ahorita llegó la... La jornada. Vamos a ir a enfocar aunque sea un poquito allá. Entonces. Ya quedó ahí hecho. Cuando hasta hace Practice. Cebole para acá. Quédate aquí fuerte que no vea. No, acá le acá. Un poquito de un importante. Voy pa. Para que vean la gente que está allá. Ajá. Yo ya le digo ruido. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.